hola qué tal queridos amigos y seguidores de este canal de centro a tener espiritual yo soy estivia estamos aquí para compartirte este vídeo para ver qué consejo trae para nosotros el tarot para nosotros que somos del signo de géminis para ti amiga y amigo géminis vamos a ver qué trae para ti el tarot qué consejo viene a darte qué noticias viene a decirte cómo vas a andar en el amor en la salud en el trabajo hoy va a decirte el tarot para todo este mes de mayo para que lo pongas en práctica también tenemos un consejo adicional de tarot y tenemos consejos de los ángeles que vienen a ayudarnos a esta situación que lo ponga en práctica y que trabaje todos estos días del mes de mayo para que fluya en la energía y se desbloquee nuestra vida vamos a pedirle al divino creador a los divinos ángeles que sus caminos se desbloqueen que alcances aquello que quieres tener una mejor salud una mejor abundancia una mejor relación de pareja que encuentres esa pareja de tus sueños y que seas feliz y también que todo tu entorno mejor vamos a ver qué te dice quiero que te concentres tú que eres amigo y amigo de géminis vamos a ver qué trae para ti mi querido géminis que te dice el tarot este mes para ti que fluye de cambios viene conciente tener y pide que te den ese mensaje recuerda que esto es una lectura general si quieres ya una personalizada te dejo los datos aquí en la descripción de mi vídeo también que en los comentarios me digas cómo te está incluyendo la energía qué cambio estás viendo cómo va tu relación de pareja ahí comentarme que yo voy a estar leyendo qué tipo de lectura quieres que hagamos con gusto yo te voy a leer activa la campanita de estos vídeos para que te lleguen las notificaciones y así vas a saber cada vez que te esté compartiendo un vídeo te va a llegar muy bien vamos a ver qué trae para ti mi querido géminis para este mes que inicia mes de mayo muy bien Muy bien, tenemos estas cartas que ya te las han dado para ti, mi querido Géminis, y casualmente salen los enamorados como ustedes en Géminis, la pareja. Muy bien, tenemos situaciones que están ahí marcándote, principio del mes de mayo tenemos aquí el diablo, tenemos el diablo, tenemos la comunicación y tenemos el ermita. Vamos a tener cuidado este mes, porque hay situaciones aquí que nos marca el diablo, que es lo que te estás aferrando y que no sueltas y no liberas, y por eso no alcanzas esa meta que tú quieres, de tu trabajo. Que te sientes tan agobiado, te sientes a disgusto, te sientes una carga encima de ti en tu trabajo, en esto que realizas, en tu relación, que es lo que no le expresas a tu pareja, que miedos ocultos tienes guardado dentro de ti, en tu salud, que estás reprimiendo, que evitas que salgan tus emociones. Que no te dé pena mostrar esas emociones. Quieres llorar, llora. Hay que prestar atención este mes de mayo por esas situaciones, también en las parejas. Hay una nueva relación, ten cuidado porque se manifiesta que el diablo, que hay demasiada pasión y si tú quieres llevar esa relación por ese camino, ya sabes hacia dónde va. Vamos a enfocar nuestra energía en lo que queremos tener, tener las ganas de poder lograr salir adelante, de poder liberarnos de esas cadenas y ataduras que nos limitan. Va a haber comunicación para tu trabajo, vienen a darte un ofrecimiento, vienen a darte también de noticias, de algún nuevo empleo, alguna nueva oportunidad que puedas emprender. Llega dinero también de alguna actividad, dinero que alguien te va a regalar, te va a obsequiar, algo que va a llegar a tu vida, va a llegar esta oportunidad. Y bueno, hay aquí alguna situación, a lo mejor tienes alguna enfermedad crónica que te está limitando tu salud. Vamos a prestar atención a esta enfermedad. Acuérdate que cuando yo me alejo y entro en estado meditativos, puedes recuperar mi equilibrio y mi salud. Si estás con algún padecimiento crónico, vamos a prestarle atención. Si te sientes solo por alguna situación, que a lo mejor son pensamientos oscuros, que es mi imaginación, que me siento solo. O quizás mi pareja me abandonó y esa pareja hoy lo está pasando muy solo, no se siente muy a gusto. También nos invita a hacer una reflexión, a tomar conciencia y tener este conocimiento interior, reflexionar sobre lo que estamos haciendo en cualquier área de tu vida. En la salud, en el trabajo, en la abundancia. Voy a prestar atención para que esto fluya de otra manera. También podemos ver que en el trabajo puede haber ahí una situación que se pueda presentar alguna traición. Vamos a prestar atención a esto. En cuestión de tu trabajo tenemos contrato estable y va a fluir este dinero. Va a estar bien la salud y la economía. Para mediados de mayo tenemos inicios ya con algún proyecto, con una nueva relación, que tu pareja está fluyendo. Va a estar armonizada, va a estar equilibrada. Todo va a estar mediado a la situación. Si un trabajo también la enfermedad o alguna situación de salud va a fluir, hay que soltarlo. Vamos a liberarnos, purificarnos y limpiarnos. Viene aquí la templanza a equilibrar esa situación de tu vida. Pero te va a marcar también ahí alguna situación de que hay que hacer un acto. Para que una situación que yo viví muy tensa de tiempo atrás. Vamos a tomar ese descanso oportuno para liberar nuestra mente y podernos levantar victoriosos. Acuérdate que no estamos solos. Tenemos gente que nos apoya, gente que nos acompaña. Y esto debemos de fluir. Es importante tomar descanso para retomar las fuerzas y liberarnos emocionalmente. Pero tenemos la ayuda de la templanza a mediados de mayo. ¿Qué más tenemos a finales de mayo? Tenemos el amor aquí. La relación del enamorado. Va a estar una relación buena para ti. Si no tienes pareja vas a encontrar. Si la tienes va a fluir más el amor para este mes de mayo. También las relaciones laborales vamos a tener ahí contactos. Poder decidir, poder llevar a cabo nuevos proyectos en compañía, aumentar nuestra venta, relacionarnos con gente. Va a estar bien. La salud también fluye. Va a estar armónica. Vienen principios de avance a nivel de tu salud, a nivel de tu economía, a nivel del amor. Se puede dar ya al inicio de esta relación para que te sientas plena o pleno, creativo. Adelante. Si quieres tener un bebé, puedes salir embarazada. Ahora para ti, Géminis, este mes de mayo va a estar fluyendo. Va a estar armonizado en todas las áreas. Tienes un buen mes para ti que eres Géminis. Vamos a ver qué más te dice el tarot, cómo va a fluir ya en concreto este mes de mayo para ti que eres Géminis. Y luego ya vamos a tener el consejo de ángeles y del viajero también que viene para ti. Muy bien. Vamos a ver cómo concluye ya en general este mes. Se repite el haz de oro. Y bueno, concluye ya que está confirmando el amor. Bueno, tenemos estas cartas que son iguales aquí. Se las están confirmando. Vienen los inicios del proyecto, viene una nueva relación. Hay situaciones que a lo mejor me siento debatido. Me siento a veces mentalmente que las cosas pudiera presentarse un desequilibrio. Voy a tener la fuerza porque tengo la templanza, el inicio de lo que yo quiera hacer, lo puedo hacer. Y bueno, aquí se está presentando alguna situación que me tengo que abrir a otros proyectos, otras posibilidades, trabajar en equipo. De esta manera puedo iniciar algo, puedo ser feliz, emprender, soltarme de las cargas, disfrutar, liberarme, irme a esa aventura, a ese proyecto, a ese nuevo trabajo que quiero hacer. Emprender una nueva relación, pero hay que ver qué tipo de relación. El loco a veces es aventurero, entonces a veces es inicio de algo bueno. Entonces hay que le estar atención aquí a mediados de mayo que también te están marcando esto. Y concluimos aquí lo que tenemos, el amor, pero hay que sentirnos plenos en esta situación. Porque nos están marcando que podemos tener ahí algo que nos está limitando. A lo mejor tuvimos un desencuentro, un desengaño con otra relación o mi trabajo no es tanto como yo quisiera. Vamos a confiar que vienen los enamorados para ti. Puedo tener otra relación de trabajo, llevar otras pláticas, relacionarme en el amor. Puedo estar pleno, feliz y contento para mí este mes de mayo que soy Géminis. Es lo que te está marcando que debemos también prestar atención. Estos son los consejos que trae para ti Tarot, para ti que eres Géminis. Vamos a ver qué consejos de ángeles traen para que realices como actividad para principios medianos de mayo. Tú que eres Géminis. Vamos a ver qué dice para ti. Muy bien. Muy bien. Vienen tres cartas para trabajar este mes. Principios, mediados y final de mes. Tenemos que te dicen que es momento de soltar. Tenemos acuérdate que el diablo nos sale aquí y nos sale esta carta invertida también. Vamos a soltar todas esas situaciones que nos han estado confundiendo, que nos han estado complicando, que no ha fluido como yo quisiera que fluyera. Este mes te dicen los ángeles, suéltalo, déjalo que se vaya, ya no le sirve. Lo que ya no es, ya hay que liberarnos. No hay que tener esas cargas innecesarias en nuestra espalda, cargando por aquello que no se dio, por aquello que me disgusta, por aquellos enojos. Ni vale la pena estar enojados. Fluye, sigue adelante. Que es el consejo de los ángeles que te sueltes. Aquella situación que te ha estado marcando en tu vida, vamos a liberarla para que fluyan los cambios que tú quieres tener. A mediados de mayo te dicen abre tu corazón. Vamos a abrir nuestro corazón para que entre en él toda esta vibración de sanación, de luz, de esta llama de energía, de curación de los divinos ángeles. Entonces, me voy a abrir el corazón para nuevos proyectos, para nuevas cosas que quiero emprender, pero sobre todo para amarme a mí mismo o misma, quererme yo y confiar en el amor, darle la oportunidad a esa persona que puede venir a tu vida para que puedas emprender una relación y quizás ya tengas algo estable y la lleves en concreto y fluya. También de la familia me están marcando que si hubo algún roce, algún distanciamiento, algún momento de brindas el corazón, aclarar la situación y llevarnos todos en armonía, en paz y llenos de amor con todos. Y a finales del mes te dicen prepárate para un cambio. ¿Viene algo para ti? Ya veremos después que es en junio o tú mismo me contarás qué cambio trajeron para ti por parte del universo, de los divinos ángeles. ¿Viene algo importante para ti? Cuéntame aquí en los comentarios qué fue lo que te está regalando el universo, qué trae el creador para ti, los divinos ángeles, cómo se está dando este cambio a nivel de tu salud, a nivel del amor, a nivel de tu abundancia. Estos son los consejos de los ángeles para que empieces ya a trabajar este mes de mayo. Para ti que eres Géminis, vamos a ponerlos en práctica diariamente los primeros días. Los primeros 10 días de mayo, luego los segundos del 11 al 20 y luego ya del 21 al final del mes de mayo. Vamos a poner esos consejos en práctica. La verdad que si los haces, pero con fe, ¿por qué? De repente es que a mí no me funciona, pero pues a veces no tienes la fe o no tienes la perseverancia de hacerlo. Entonces yo después me quejo, a mí no me fluye, a mí no me funciona, lo que tú estás diciendo no es así. Y pues no es que no sea así, simplemente que dime tú si realmente lo estás haciendo como los divinos ángeles están aquí, aconsejándote y dándote esta oportunidad para que mejore tú que eres Géminis. Viene la abundancia para ti, vienen nuevas oportunidades de trabajo, de proyectos, abundancia de salud, abundancia de amor. Vienen a decirte que ya viene esto para ti, así que ten plena confianza en el universo que esto ya se va a estar dando. Ahora a principios de mayo, tú que eres Géminis. Y tenemos también para mediados de mayo esta carta hermosa que te está diciendo que es momento también que viene un nuevo ciclo. Ahora para mayo para ti, vas a iniciar algo, ya después me cuentas qué es lo que estás iniciando. Porque viene aquí marcándote la abundancia y viene iniciando algo que tú vas a hacer y esto va a estar relacionado en cualquiera de tus tres áreas, de la salud, del amor y de la abundancia. Vamos a iniciar este nuevo ciclo. Y bueno, esta carta también es muy padre porque te están pidiendo que tú hagas alguna actividad en agua para que te limpie, que te purifique, te bañe, te sane y esto te va a dar más vibración a tu cuerpo, más fuerza, más vitalidad, más energía. Te mandan a hacer esta actividad a finales de mayo. Que vayas a un lugar, a algún río, a algún mar o simplemente en tu casa, en la regadera. Ahora visualiza del diario que te estás limpiando, que te estás purificando con esta agua y el agua se lleva a todas tus negatividades, todos tus bloqueos, todas tus emociones que ya no son necesarias porque viene un nuevo ciclo que vamos a comenzar. Y este nuevo ciclo está relacionado también con el trabajo, con el amor, con la abundancia. Vamos a confiar en esto, abrir nuestro corazón, como dicen los divinos ángeles, soltando, por eso te mandan a purificarte y te vienen, que te prepares para un camino, un cambio, un nuevo ciclo. Avanzar en este camino de la vida, que sigas adelante y que fluya. Estas son las cartas para ti, que eres Géminis. Para este mes de mayo es lo que te marca el tarot y los consejos de los divinos ángeles. Yo te pido que lo compartas en las redes sociales para que más personas del signo de Géminis también se ayuden con estos consejos del tarot y de los divinos ángeles. Que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos que vamos a estar realizando. También si te gusta y te sirve y me apoyes, para yo seguirte compartiendo este tipo de tiradas, le des me gusta a este video, que te suscribas al canal de Centro de Tener Espiritual para que te avisen todas las notificaciones que estamos realizando con cariño para ti y que me comentes cómo te está fluyendo el mes aquí en este video. Tú que eres Géminis, amiga y amigo de Géminis. Yo soy Estivia, te mando un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos. Hasta pronto.